Dígale, Antonio, ¿y pa' dónde vamos? Ya vamos, perracho. Vamos pa' donde Fabio, dígale. ¿De Fabio? Dígale, llegue, llegue a donde Fabio ya. Llegue, llegue a donde Fabio. A la olla del Ramajal, dígale. Ya, ya. A donde que va viviendo las bichas de Luis Viana, el rayo. Llegue a donde Magíbe. Llegue, dígale que llegue, papi. Dígale que somos de los buenos, de los mejores. Somos de la banda de los no copeo, papi. ¿Cómo es de los buenos? ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué dice la banda de los no copeo? El día de hoy ustedes van a ser testigos de una gran reunión, de un gran encuentro, muchachos. El día de hoy estoy con el señor líder creador de la banda de los no copeo. Yo, yo, ¿cómo fue mis papás de los papás? Le jalamos al taxi, al emprendimiento. Todo lo que sea unir, sumar y multiplicar, las mejores. Yo, yo. Qué chimba, severo, ¿no? Yo estoy muy contento, muchachos. Yo estoy severo a conocer a mi ídolo, güey. Bueno, muchachos. William es taxista. Y entonces, no sé si ustedes han visto ese video, pero pues realmente el saludo de mi canal es por ese video. Porque pues yo algún día lo vi y me lo he visto varias veces y me da mucha risa, me causa mucha gracia. Y entonces también la gracia es hablar con él del contexto de por qué se terminó haciendo ese video, de dónde estaban, de quiénes son esos sujetos y toda esa onda, ¿no? Y bueno, también la gracia es hablar un poco de la profesión de William, ¿no? Vamos a empezar un poco hablando acerca de tu profesión, ¿vale? Ok. Cuéntame, ¿cómo llegaste y hace cuánto empezaste a trabajar en esto como taxista? Bueno, efectivamente, mi nombre es William Bautista, un hombre serio, responsable y optimista. Por ahora taxista, pero próximamente con el favor de Dios. Artista, periodista, jurista, accionista ya de una compañía tecnológica e inversionista capitalista. O sea, recordando que el capitalista será única y exclusivamente con sentido social de ayuda y entrega en pro y en beneficio de la comunidad. Bueno, me preguntabas que cómo surgió. Sí, ¿cómo llegaste a este empleo? Tenemos la experiencia en el transporte de pasajeros ya 22 años, 16 años en el transporte de servicio urbano, buses, busetas, busetones colectivos. Cuando ya llegó el SITP provisional, el Transmilenio, pues cerraron las empresas y ya digamos que tuvimos acogida en el taxi y ya llevamos 6 años. Son 22 años de experiencia en transporte ya. Ok, chévere. ¿En qué horario sueles trabajar normalmente? He trabajado en distintos horarios. Digamos, he trabajado en medio turno que comprende las 12 horas, medio día de trabajo. Puede ser de 3 de la mañana a 3 de la tarde. He trabajado en turno largo que comprende 15 horas, 4, 5 de la mañana o 7, 8 de la noche. Y en turno loco que le llaman que ya puede llegar hasta incluso las 24 horas de trabajo en el taxi, exclusivamente. Pero muy duro, ¿no? O sea, ¿qué se hacen ahí? ¿Ustedes consumen Monster y eso? Pues, cada quien, pero no, digamos que ahí sí como has dicho, el hombre es un animal de costumbre prácticamente. Entonces, pues, uno simplemente ya entrena la mente para que la jornada sea de tantas horas. Uno se acostumbra, ¿no? Y se acostumbra, así es, tal cual. Y dentro de toda esa experiencia que tienes, ¿cuál ha sido como el mejor horario para trabajar en que has notado? Me gusta mucho la madrugada porque siento que rinde el tiempo, digamos, de 3 de la mañana a 5 de la mañana, corre un horario, un recargo nocturno, aplica, son 2 mil pesos, no hay tráfico, entonces rinde demasiado. Uno puede realizar un servicio de norte a sur en 25 minutos, 30 minutos. Entonces, rinde el tiempo, rinde el dinero, llega a las 9 de la mañana y ya baja la marea del trabajo. Bajo el sol entra el hambre y pues ya uno tiene dinerito, entonces ya como que se siente más tranquilo y más relajado. Qué bien, severo. ¿Y qué tan peligroso es ser taxista en esta ciudad como Bogotá? Bueno, la ciudad de Bogotá tiene demasiados retos en cuanto al aspecto de seguridad. Obviamente, pues el pie de fuerza de la Policía Nacional es escaso y pues uno entiende que no son omnipotentes ni omnipresentes para que estén en los 5 puntos cardinales. Entonces, de cierta manera le toca a uno como ser habilidoso en ese aspecto y pues el sexto sentido, la intuición, la percepción, la malicia indígena que nos caracteriza a los colombianos. Así es. Ok, qué bien. Pero yo también sé que ustedes, digamos como taxistas, se apoyan, ¿no? Como que ustedes tienen ahí como que mantienen en una comunicación constante, ¿no? ¿Podrías contarme un poco de eso? Como es que ustedes, ¿no? Con sus códigos y sus cosas se radian y digamos, ¿no? Estamos localizando tal carro. ¿Cómo es eso? Claro que sí, mira, por lo menos existe, existen diferentes medios. Ahorita con la virtualidad, digamos que la tecnología llegó, llegó para quedarse y pues ha funcionado muy bien. Anteriormente era a través de los radiotelefonos que se solicitaba la ayuda, el apoyo y efectivamente llegaban los móviles, llegaba la policía. Ya ahorita, mediante los grupos de WhatsApp y existen unas redes, una red de apoyo con la Policía Nacional que conecta y enlaza taxistas con la policía y se crea un canal de comunicación mucho más directo y de acceso más rápido para que llegue el apoyo y la ayuda en caso de requerirlo. Ok, qué bueno. No sabía de eso. Severo. Funciona muy bien, funciona muy bien. ¿Para qué? Súper. Bueno, qué pena esta pregunta. ¿Cuánto ganas? Mira, el trabajo es muy relativo. Suele suceder que en los días en que cae 15 o cae 30, pues se incrementan las ventas, por decirlo de alguna manera, y pues la gente accede más al servicio de transporte individual, como lo es el taxi, y más si es fin de semana. En un turno de 12 horas hablamos de, ahorita que ya se está reactivando la economía, hablamos de 70 mil pesos, 60 mil pesos, 50 mil, un día así como regular. Pero en días de quincena, como te comento, en el turno largo que accede a las 15 horas puede uno ganar 80 mil pesos en promedio. Ok. Juicioso, ¿no? Eso es de constancia y de juicio. Sí. ¿Ventajas y desventajas de tu trabajo? Bueno, mira, las ventajas es que ahí sí, como hay un dicho, no te preocupes tanto por los resultados o el dinero, sino por hacer como amigos. Si uno aquí tiene la facilidad de socializar, interactuar con los mismos usuarios en las conversaciones, a veces al usuario, al pasajero en la casa ni lo escucha, ni lo determina, ni llega al taxi, y uno es como ese polo a tierra. Uno hace las veces de conductor, de psicólogo, hasta de psiquiatra, de trabajador social, uno da consejos, ¿sí? Y eso no aplica en la tarifa dinámica, ¿no? El taxímetro vale igual. Entonces, es muy bacano porque uno crea esos lazos de amistad, incluso trasciende a tener uno, surgen de acá muy buenas amistades y de todo tipo, hasta políticos, políticos, gente influyente, recogí en un servicio a la hija de un expresidente. Y tenemos un vínculo, nos comunicamos, entonces conoce uno demasiada gente y eso va desde arriba hasta abajo e incluso pues hay videos en los cuales me gusta documentar esos servicios, le llamo yo, servicios de limusina a precio de taxi, que hace la jornada mucho más amena y mucho más divertida. Ok, digamos si alguien que está viendo este video quiere contactarte para tus servicios, ¿puede hacerlo totalmente? Pues te comento que precisamente creería yo que el 80% de las personas, los usuarios, los pasajeros que ascienden al coche de felicidad y prosperidad estrella, sol, luna, 782, generalmente el 80% como mínimo dejan el número telefónico y se llevan el mío. Entonces muy frecuentemente llaman, escriben, les digo yo, si están muy cerca griten que yo los escucho y agendan el servicio para el siguiente día, oye la otra semana tengo cita, tengo una entrevista, mira recógeme tal hora en tal lugar, entonces suele suceder y funciona muy bien. Ok, ok, listo, ahí voy a dejar el número de William por si los que vivan en Bogotá y necesitan un servicio de taxi de full calidad, de chimba para que le charlen si quieren hablar con alguien, lo llamen o le escriban y le dicen. Bueno y cuéntame sobre las desventajas. Bueno, las desventajas, mira que yo me enfoco más que todo en soluciones y no en problemas, trato de ver en lo que no es tan positivo algo que sea muy significativo y sirva, siempre he dicho, toma lo mejor de lo que consideras no tan bueno y cámbialo, precisamente cambiar esas realidades que de pronto no se acomodan a las necesidades de uno. Pero mira que no, o sea, yo trato de siempre la mente positiva, pensar en positivo y pues nada, enfocarme en las soluciones, no tanto en los problemas, pero de pronto sí, los huecos, el trancón, el tráfico, pero no tanto porque estamos ahorita en unos proyectos virtuales, entonces en el semáforo en rojo, en el trancón, pues tratamos de adelantar trabajito en esas cosas que estamos aprendiendo. Qué bueno, qué bueno, severo eso. Y qué es lo más raro que te ha tocado vivir aquí en el taxi, o sea, en tu vida, que tú digas, uff, esto es lo más loco que me ha pasado. Bueno, te comento, no, es que son demasiadas anécdotas y a diario, a diario se vienen anécdotas. Te voy a comentar dos, la primera, mi hija menor de 12 años, Denise Valeria, ella nació en un taxi. Sí. Ella nació en un taxi, ahí en urgencias del hospital San Blas, no alcanzamos a llegar y ahí tuvieron que asistirla en el taxi, precisamente. Y la otra es, pues, yo, yo, somos de los buenos, mis papás de papás, definitivamente un servicio de limusina a precio de taxi, donde efectivamente se rompe ese paradigma del yo por allá no voy. Sí. Y de las tarifas justas y de no estigmatizar ni de emigrar a las personas de pronto por su apariencia o su problemática, sino al contrario, contrarrestarlo con muy buen servicio. ¿Y cómo fue eso? O sea, digamos, ¿dónde los recogiste a ellos? ¿Qué te dijeron cuando pararon el taxi? ¿Cómo fue eso? Bueno, te comento la anécdota. En esos tiempos yo trabajaba con un hermano en horario de medio turno, de 3 de la mañana a 3 de la tarde. Yo estaba en el día, él de 3 de la tarde a 3 de la noche. Estaba en unos proyectos de emprendimiento, redes de mercadeo y nos enseñaban, había una clase de inteligencia financiera. Y me acuerdo tanto, se me quedó aquí y lo aplico aún. Aumentar ingresos, disminuir o mantener los gastos, posición geográfica. Yo estaba en el Restrepo, vivía en Amapolas, enseguida de Ramajal arriba de San Blas. Entonces yo dije, pues el carro está sucio, tengo hambre, voy a la casa que es relativamente cerca, desayuno me ahorro 10 mil. Sí. Para reposar el desayuno, lavo el taxi y me ahorro otros 10 mil, son 20 mil de una. Cojo la primera mayo, llego a la décima y de la andena ascienden dos adolescentes, pues con una problemática evidente, que ustedes la van a evidenciar en el video. Y así sucedió tal cual, se acercan al vehículo, al taxi, bajo el vidrio, digamos 10 centímetros y por ahí me hablan y me dicen que van hacia Ramajal, que si lo llevo. Yo pues, pues yo voy para Amapolas, me queda relativamente cerca, pues son las 9 de la mañana es de día, hágale una, ascienden al taxi, por seguridad implemente una dinámica, una estrategia, una táctica, digo yo, y a un grupo de chat, a un chat de WhatsApp, envío la ubicación en tiempo real, ¿sí? De pronto visualizando el peor de los escenarios, que de pronto algo pudiera llegar a suceder, a ocurrir. El video lo encuentran, la banda del Locopeo a propósito, para contextualizar. Sí, yo ahí lo pongo, ahí para que lo vea. Exacto, y envío un audio de dónde hacia dónde voy, la ruta que voy a tomar, y pues yo, yo, sacamos el Brad Pitt, que todos llevamos dentro, y pues tal cual, digamos que para un yo, yo, hay otro yo, yo, yo. Uy, entonces, saco la cámara, empiezo a documentar, a grabar, sí, asimilando el escenario, el contexto, el cuento y la vaina, y el video sale como de un minuto, lo envío, por seguridad, pero no, nada, o sea, llegamos al punto, del punto A al punto B, ¿cuánto es? 4.700, pagaron con 1 de 20, le devuelvo 15.300, y llevan solo el billete de 10.000, y dejan los 5.300 de propina, y me dicen palabras textuales, no sé si se puede decir. Sí, claro. ¿Sabe qué, con los reyita? Las mejores. Ojalá todos los pirodos taxistas fueran así. Ninguno nos quería atraer, Dios lo bendiga. ¡Qué chimba! Y arrancaron. Severo, severo, esa gente así. Es que, a lo bien que, qué chimba encontrar gente que no lo juzgue a uno, digamos, por la vestimenta, o por su condición, o por usted cómo se ve, así, bacano, severa la borla. Y como te comento, soy padre de cuatro hijos, uno de 19, la niña de 16, que ya es madre, el niño de 14 y la niña de 12. Yo salgo a trabajar 3, 4 de la mañana, llego a las 10 de la noche, mi esposa muy similar en el mismo horario, y pues los niños se están creando con esto, con un celular y con internet, entonces, no escupo para arriba, ¿sí? Porque no soy quien para juzgar, pero me brindo de ayudar, de servir, de prestar un muy buen servicio y ya está. Es lo que trabajo y es lo mejor que debo hacer. William, ¿te sientes orgulloso de tu trabajo? Mira que yo todos los días me despierto con muy buena energía y me gusta, me haciendo al taxi con amor, con... Tengo la vocación de servicio y trato de ser el mejor taxista de Bogotá, por lo menos, prestando un buen servicio, manteniendo el carro en óptimas condiciones, atendiendo al usuario con muy buena actitud, buena energía, entusiasmo, berraquera, sin lambonería, sin lambonería, simplemente es prestar un buen servicio y ya está. Si hay parte, digamos que el éxito en el taxi, considero yo tres partes fundamentales, calidad en el servicio, tarifas justas y contar en lo posible con un parque automotor moderno. Y si el taxi no es moderno, pues que tenga óptimas condiciones de tapicería, de pisos, de, bueno, en su parte estética porque obviamente sí o sí eso cuenta también. Sí, la limpieza y todo eso. Totalmente. ¿Y tú qué opinas acerca de todas estas aplicaciones de transporte, digamos, informal, como Uber, DDB, Kifi, bueno, todas esas? Mira, yo considero que la problemática tiene su orden y su origen y considero que son las multinacionales las que de pronto llegan con su modelo de negocio, de pronto seducen y nuestro país carece de oportunidades de empleo. El hombre, o sea, el ser humano puede tener muchas ganas de emprender, de salir adelante, pero desafortunadamente las garantías para poder hacerlo y más en un país como lo es Colombia y considerado, no sé, subdesarrollado, tercermundista. Es muy difícil acceder al crédito para poder salir adelante con un emprendimiento. Por consiguiente, pues, no juzgo a las personas que migran a este modelo de negocio porque entiendo que ellos no salen a robar, a matar, a secuestrar gente. Ellos salen es porque requieren de un recurso para mantener sus necesidades. Entonces, el gobierno es permisivo y cómplice de pronto, poniéndonos a competir en desventaja, una competencia desleal, de pronto en esa guerra sin sentido de taxistas versus plataformas, gente humilde versus gente humilde y trabajadora, mientras ellos están por allá disfrutando de lo que sale del país a paraísos fiscales y antes el gobierno les da muchos beneficios. Considero que todo tiene su razón de ser y no es como atacar el problema de raíz, no atacándonos entre nosotros mismos, sino enfocándonos en que el gobierno nos pueda brindar una solución. ¿Y cuál sería esa? Crear un aplicativo que reúna todas las cualidades que tienen todos esos aplicativos de movilidad, pero que sea de Colombia para el mundo, de colombianos para colombianos, tipo exportación. No como generalmente sucede, que traen lo de afuera para que lo consumamos nosotros. Sí, tienes toda la razón. Es una muy buena idea y bacano que ojalá se pudiera hacer algún día. ¿Qué le dirías a las personas que estigmatizan a los taxistas? Como que, no, esos taxistas son unos groseros, no la atienden a uno bien, prestan un mal servicio a todas esas personas que tienen en mal raya a los taxistas. Mira, es de entender que desafortunadamente cuando alguien comete un error, se hace más viral lo que es negativo que lo positivo. Eso es de entender. En todo gremio hay como está de moda ese término, esa expresión, manzanas o casos aislados, por decirlo de alguna manera. Pero mira que ahorita esa concepción está cambiando. Las empresas están brindando capacitaciones en qué? En el talento humano, relaciones humanas, calidad de servicio, primeros auxilios. O sea, se está brindando como esa capacitación, hay esa voluntad de hacerlo. También el SENA nos está brindando unos cursos de idiomas, también están haciendo esa convocatoria y se está mejorando el parque automotor. Se nos está, digamos, brindando esa capacitación para en el corto, mediano plazo poder cambiar esa percepción que de pronto puede existir por parte de las personas al respecto del gremio. Pero entonces se está cambiando esa parte. No, y poco a poco, digamos, con taxistas como su merced, eso va cambiando. Porque, digamos, yo a veces soy de los que me cierran. Y yo como, uff, parce. Pero hay gente, hay, digamos, taxistas que lo cierran a uno. Como yo ando en bici, como la ven allá siempre. Pero hay taxistas que son re bien. Hay taxistas que hágale, pase, siga, todo bien. Y no es cosa de taxistas o la misma gente que también que estigmatizan a los policías. No es cosa de todos, es algunos. Así como, digamos, hay gente que es una mierda y que está en una universidad, que es universitario. Eso está en todos los, digamos que en todos los trabajos hay gente mala y hay gente buena. Y yo siento que está mal estigmatizar. Como hablar de que todos son así. Es meterlos a un costal y no siento que esté bien. Y bueno, cuéntame, ¿este taxi es tuyo o es de alguien más y tú pagas como un arriendo o algo? Pues te comento la anécdota. Yo hablé con un amigo y le propuse que de pronto él pusiera el crédito. Yo ponía el trabajo, nos asociábamos. Pero como el emprendimiento era cero pesos, pues salía el producido. La cuota que tocaba pagar en los dos préstamos era muy alta. Finalmente, de común acuerdo, llegamos a que él ponía el taxi y yo se lo trabajaba. Ya llevamos trabajando aproximadamente dos años y medio, casi tres años. Y hemos tenido un muy buen, hemos hecho muy buen equipo. Incluso compro el apartamento donde vivo también y también el apartamento es de él. Qué bueno, qué bien. Y cuéntame acerca de los proyectos que tienes a futuro. ¿Qué quieres hacer? Bueno, te comento que a raíz de lo viral que se hizo el video que te comenté anteriormente, lo que no te mata te hace más fuerte. Después de esa, le llamo yo, primer temporada de la serie documental o cortometraje, La Banda del Locopeo, vino la segunda, la tercera, la cuarta, y yo creo que hay hasta 100 temporadas de La Banda del Locopeo en la nube. Lo que se pretende ahorita es, digamos, profesionalizar el proyecto audiovisual, La Banda del Locopeo, integrando a muchas personas profesionales en diversas áreas, para ya registrar la marca como tal y que sea, como te comentaba, un ejemplo, las Torres Gemelas, que por conceptos en el corto, mediano, largo plazo, dependiendo del éxito que logremos tener y el impulso que les logremos dar a nuestras plataformas, lograr a tener esos resultados e invertirlos. Torres Gemelas, un ejemplo, una torre, una corporación que pueda ser como un conglomerado de negocios, de bienes, de servicios, que financien la otra torre, que sería una fundación, una fundación para ayudar absolutamente todos los seres humanos, incluso animales, los perritos, muchas personas abandonan, bueno, que requieran ayuda, de nuestra ayuda, labor social, quien vive para servir, sirve para vivir, no buscar el lucro personal ni el reconocimiento, sino que todos conjuntamente, sin pedir dinero, simplemente la ayuda y la colaboración, de un like, de compartir, de difundir, de visualizar, de viralizar el contenido que subamos a nuestras plataformas, pues se pueda adquirir los recursos para reinvertirlos en esa labor social, es a lo que le apuntamos nuestro objetivo principal, básicamente eso, poderle decir al Estado que por una vez en la vida nos unimos, abrimos los ojos, y sin pedir dinero, como de pronto es el modelo de ellos, a través de impuestos, estamos logrando materializar cosas muy buenas a favor y en beneficio de la comunidad, como lo podrían ser, lo que requiere nuestro país, educación, proyectos de vivienda, proyectos de emprendimiento, de empleo, y pues obviamente salud, hospitales, una muy buena calidad de vida para todos los colombianos y para el mundo en general. Ok, qué chimba, Severo, y la gente que está interesada, digamos, en escribirte para saber más del proyecto, ¿dónde te puede contactar? Claro que sí, mira, estamos haciendo, etapa inicial del proceso es estructuración, como tal, y estamos a través de unos foros, unos conversatorios, unas socializaciones vía Google Meet, los martes a las 8 de la noche y los jueves a las 2 de la tarde, entonces me pueden escribir al WhatsApp que aparecerá ahí, 304-213-9026, y ahí prácticamente les brindaré de manera personalizada toda la información que requieran, claro que sí. Ok, listo, William, qué chimba, muchas gracias, de verdad, severo conocerte, conocer a mi ídolo, y no, y bacano, bacano todo ese proyecto que tienes, se te ven las ganas de perro, salir adelante, hacer cosas chimbas y muy bacano, yo apoyo mucho eso, siempre le he dicho a la gente que quiere como emprender, que quiere hacer lo suyo, que quiere como independizarse, perro, hágale con toda de una, porque es que a lo bien que uno no puede quedarse ahí metido en el sistema y haciéndole plata a los que ya tienen un resto de plata, entonces nada, la verdad muchas gracias, no sé si quieras decir algo para el final del video, no sé, saludar a alguien, bueno pues para todos aquellos amigos que están ahí detrás de la cámara, pues agradecerles, primero por dárselo el tiempo de escuchar, de ver este contenido que nos comparte nuestro gran amigo, y sé que no va a ser el primero, va a ser el primero pero de muchos, porque la idea es hacer mucho contenido de labor social y que se den cuenta los resultados que con el favor de Dios y producto de nuestro trabajo vamos a realizar también, vamos a emprender en el estudio académicamente, está proyectado con el favor de Dios iniciar trabajo social, carrera universitaria, el próximo año, entonces profesionalizarnos, mejor aún y pues nada, echar para adelante y con toda, enfocarnos en soluciones y no tanto en problemas, listo, ya saben muchachos, muchas gracias, chao pues, cuídense mucho, chao.